Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os tengo por aquí como juega el mejor Ezreal del mundo en esta Season 2 Y bueno chicos, hace tiempocito que no traíamos a Ezreal pero bueno Muchos de vosotros me estáis viendo, Black, traete a Ezreal, queremos ver a Ezreal tal de nuevo Y pues bueno, os traigo el mejor de la Season 2, ya os trajo el mejor de la Season 1 Y bueno, vamos a ver cómo va a venir la Kana, de hecho el de la Season 1 fue la hostia, o sea De hecho le ganó un jugador de competitivo muy famoso y conocido aquí en Europa Y vamos a hacer como lo hace el de esta Season 2 Y bueno, de momento pokeando e intentando pillar con la primera habilidad de... con la Q Aunque no consigue de momento acertar De momento se va a dedicar, pues bueno, a farmear Gucci Que tenga mucho cuidado con la Miss Fortune De hecho lo acabáis de ver, le pega ahí con el balazo Y pues bueno, le va a pokear bastante daño Y no va a tener esa posibilidad, por lo menos hasta que tenga Un poquillo más de movilidad de Ezreal, ¿no? Que vamos a ver cómo le va la cosa Objeto, bueno, la Yana es así, la Yana sí que ha comido daño O sea, la Yana sí que ha pillado, ha pillado buenas tortas Y nada Eh... espérate, bueno Ojo, ojo ahí arriba que le van a hacer... Van a reventar al Gucón, van a reventar al Gucón Van a reventar al Gucón Mira, mira, mira papá, mira papá, mira papá Espérate que aparece la B ¡Aparece la B! Espérate, buenísima, le acaba de enganchar el galio Pero termina muriendo finalmente el mono Muere también el Lee Sin Intercambio de golpes y un doble kill Bueno, espérate, se puede... Madre mía, va a sobrevivir Va a sobrevivir, espérate que tira ahí el barrier Para intentar sobrevivir Pero... ¡Oh, damn! Sacó la kill El galio Pero se va a morir, así que nada Dos, tres A favor del equipo rojo Lo cual viene muy bien a los chicos de... Bueno, al Ezreal El equipo de Ezreal Ya que es el de... Él es del equipo rojo Y bueno La verdad es que no sé al final cómo pillaba al Zed O sea, yo pensaba que ni de coña lo iba a poder pillar Pero finalmente sí De hecho lo ha matado dentro del bush y todo O sea, lo ha tirado a ciegas Y bueno Eh... Nada más Vamos a ver cómo va la vaina bacana Eh, espérate, ojito, espérate Que puede matar, ojito Que puede matar A la Yara y a la... Y a la... Y a la Miss Fortune Dios, se han perdido vida, eh Y bueno Lo ganó ese es Bueno, si no, ya se ha gastado el fruto de miel El fruto de miel ya se lo ha gastado Así que, bueno Yo creo que va a apurar aquí Ir a base a pillar El manamune O algo... O algo por el estilo Veremos Vamos a pillar a la lagrimilla Y ahí sí Va por el manamune Claramente Y vamos a ver cómo Sigue la cosa Ojito, acaba de reventar Al C del galio Bueno Un... Un... No sé Ha sido muy rápido eso La gear que la ha sacado Y bueno De momento aquí la has hiteando Bueno, intenta pillar ahí A... A la Miss Fortune Que le llega a pillar con los dos skills Y le hace un buen daño, eh Así que nada más Ojo Intenta pillarle Porque darle con la Q No lo consigue Está farmeando ¡Ojo! ¡Uy! Madre mía Ha estado rápido el Braum, eh El Braum ha estado haciendo rápido Ahí ¡Pen! El salto y el movimiento Y bueno No tiene goloso Lo cual Bueno, yo pensaba que iba a llevar el goloso Pero... Pero no lo lleva el goloso Me ha extrañado Yo no sé Un death real lo hubiera visto Típico que hubiera sacado el goloso Pero... A lo mejor tiene el Mastermind O no lo sé El Genius Y no lo sé Eh... Bueno, ahí le acaba de reventar Bueno, tiene ahí un guarda Así que creo que ha visto el design venir Y obviamente No le va a poder hacer la jugareta Eh... Nada más Vamos a ver Ojito Va a empezar la baila bacana Le intenta pokear un poco por ahí al Galio Están aquí todos Y bueno Ah bueno, no Que coño Si el design es de su equipo Joder El design sería pasada Digo coño El design que le va a gankear Digo no coño Si el design es de su equipo Ojito Mucho cuidado Tira la ultimate Vamos a ver Se le van a robar el Drake Le acaba de robar el Drake La vi Le van a enchufar con todo Tira la ultimate por ahí Buenísima Termina sacando la llana Vamos a ver que puede hacer El real puede sacar la kill Le termina reventando Con la primera habilidad Entra el Wukong con todo Entra el Galio con todo Puede matar al Galio Que tiene poquísima vida Termina muriéndose a manos De quien ha sido Que se ha muerto Del vale del Gragas Que le ha metido un Ignite Y ojito Vale Le golpea ahí al Wukong Mucho cuidado Y termina reventando el Lissin Que llega justo a tiempo A ver Eh... Se acaba de pillar el Malamune Eh... Botitas también se ha pillado Y nada La... El Drake ha sido A favor del equipo azul Es que han empezado muy pronto Y bueno La Miss Fortune se ha dado cuenta rápido Y la ha fulminado Antes de tiempo Ojito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que aparece la vi Mucho cuidado Va a intentar matar al mono Termina matando al mono Pero también termina muriendo El Lissin Está peleándose el Braum Y bueno, 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 bueno Como les pillen Los matan Ah, cagada Cagada, cagada, cagada Cagada Los van a matar Los dos Corre, corre, corre Corre Como si hubieran mañana Y bueno ¡Oh, madre mía! Cagada del equipo ¡Hostia! ¡What the fuck! ¿Dónde ibas tú, perro? ¿Dónde ibas tú, perro? ¡Madre mía! La que la ha enchufado Madre mía El torretazo que se ha comido la llana A ver si coge una bolita de vida Tiene que tener mucho cuidado ¡Uy, uy! Dios, 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 Dios Que el Ed Real pica, eh El Ed Real pica El Ed Real pica mucho, eh Cuidadito Que te pokea ahí de lejos Y el Ed Real pica mucho, eh Bueno Ojito podemos tener pelea ahí arriba En la mid lane Vamos a ver Ah, bueno, se nos murió Ed Real Ah, ya se la ha jugado mucho Con la poquita vida que tenía Se la ha jugado mucho Se pasó de vergas Ojito, espérate Ultimate del Brown No te viene para nada El Luis se puede intentar aguantar Solo ¡Madre mía! El daño de Ed Real Viene perfecto para el momento Vamos a ver el Zed El Zed puede matarse Y termina matando a la llana Debería de poder matar al Galio Sin ningún problema Pero bueno Llega Ed Real Y dice, bueno, esto Ah, bueno, no Doble kill para Para el Zed Que va en racha y todo Pues no lo imaginaba Pero bueno Bueno, acaba de pegar con todo Tira la Barrier Pero de absolutamente igual Mi Fortune Se termina muriendo Amado el de Ed Real Sin poder sacar la kill Sobre Grakas Y bueno Ahora ellos sí Deberían aprovechar Para un heraldito Le va a meter ahí Con el básico Y termina tumbando La primera torre Por aquí en Ed Real Que le ha salido muy bien La jugada Y bueno, ahí está Bueno, le van a sacar ahí El guarda La guarda de visión Eh, debería de golpear A la plantita Yo creo que la debería de sacar Eh, estaría muy bien Bueno, la saca por ahí perfectamente Y nada Y ahí pegando A que se hagan el heraldo Bueno, que el Brawl En teoría había rameado Para eso Pero es que al final No ha hecho nada Y bueno De momento Va a proseguir por aquí La cosa 11 a 14 A favor del equipo rojo Que saca dos casas de farm Pero no olvidemos Que el equipo azul Eso sí Tiene un dragón De montaña Eh, al final Termina siendo el heraldo Para los chicos Del equipo azul Que obviamente Pues estaban en superioridad Numérica Ha subido también ahí arriba La Miss Fortune Que termina partiendo En la madre del Zed Y bueno, eso sí Eh, lo que sí va a conseguir El equipo rojo Va a ser sin duda Sacar Torre Eso sí que sin duda Se lo van a quedar para ellos El farm sigue Quedándose estático Seguirá quedando En dos casas de ventaja A favor del equipo rojo Bueno, eso lo veremos Si no cae la torre de mid Eh, si cae la torre de mid Eh, ahora sí que Bueno, bueno, bueno Ya se han igualado Ahora sí que sí se han igualado Ya no sale tan worth Y eso Y nada Le tira la ultimate Les hace daño Todo lo que pasa por encima El graga se queda Con un gramo de vida No se sabe ni como ha sobrevivido Está pendiente de un hilo Y bueno Bueno, se tiran con todo El grau tira la ultimate Muy buena la tira Pero le termina matando a Miss Fortune Vamos a ver Que termina pasando Le va a meter con todo El lock up El Gukong Vamos Uy, se acerca por ahí la vi Vamos a ver si le echa una mano Le tira mucho daño encima A Ezreal Que no podía aguantar más Y Tiene que ir a pelear Bueno Eh, dragón infernal Que A ver qué pasa ahora Porque claro Está complicado la cosa Bueno, tira la última Y de Ezreal Lo termina pillando a nadie Termina siendo Drake para B Y nada Esto el equipo azul Lo Ha conseguido remontar Prácticamente Se le ponen Eh, un K por encima Ojo, ojo, ojo Buenísima Termina muriendo Tanto el Miss Fortune Como el Lee Sin Eh, vamos a ver Espérate también Bueno, ha muerto A manos del Gukong No de la Miss Fortune Pero bueno Igual es importante Y nada El equipo rojo Va a intentar aprovechar Para, no sé No sé Deberían de preocuparse Por ese Heraldo Que está en bot Que no lo está parando Nadie ahora mismo Y debería de ir corriendo El Ezreal O debería ir corriendo Alguien para frenar A ese Heraldo Porque les podrían sacar No solamente Tier 1 Sino también Eh, Tier 2 Así que bueno Si viene el Ezrealcito Por aquí A sacarla Bueno, le tendría que pegar En el ojo En el ojo del Del, del, del Heraldo Eh, detrás de su espalda Ahí está Bueno, no Da igual Ya se lo, ya lo mata Ahí a, a vergaso limpio Y bueno Eh, nada más Lee Sin por aquí Sacando Hostia, tenían Tienen visión ahí Si, tiene visión ahí En medio del equipo azul Eh, que te lo voy a dar En cuenta No sé, no sé por qué No lo ha, no sé por qué No lo ha borrado Creo que Bueno, lo ha divisado Y he dicho, va Le falta poco de vida Se guarda Así que bueno Pasamos de él Eh, nada más Eh, debería de dejar El buffo rojo Al Ezreal Y cosa que va a hacer Claro, se lo va a dejar Eh, vale Termina sacándolo Vamos a ver Ojito Entran con todo Pueden tirar una última Y el Ezreal Que lo pueda reventar Perfecto Le pasa a todos por encima Termina reventando Por ahí a la llana Sigue golpeando Sigue golpeando Madre mía Se ha comido dos golpes Que flipas La vida El Ezreal Le acaba de gastar El Guardian Angel Y el Ezreal Se queda aquí Bueno, pues solamente Con el Z ¡Ojo! Dios 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 La que le ha pegado Y ojito que le ha metido El Ignite y todo Se termina llevando Bueno, se la ha llevado El Ignite El 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 Real o como ha sido Bueno, espérate Que se tira Con todo Yo creo que le va a costar Tira el Zonias Para evitar daño Vamos a ver si consigue ¡Madre mía lo que le ha pegado! Lo ha deleteado Lo ha deleteado El Gucón La madre Lo ha deleteado El Gucón Maldita Madre mía Madre mía Lo ha deleteado El Gucón Y bueno, sí Bueno, no ha sido Lo que no sé Es como lo ha hecho El Ezreal Para sacarlo antes Creo que le había metido El Ignite El Zed Pero si no me equivoco Creo que La quemadura del bufo rojo Es la única explicación Que me queda La quemadura del bufo rojo De Ezreal Ha sido lo que finalmente Ha terminado sacando La kill encima Y bueno Espérate Que todavía están ahí Con el varón Tienen que sacarlo Perfecto Por ahí Le se terminan sacando El varón Tampoco estaba la B Para pelearlo Así que bueno Bueno, sí Estaba ahí Pero llegaba tarde Y espérate Madre mía Cómo se pone real Cómo se pone real Cómo se pone real Está imparable Madre mía Cómo vale real Papá Cómo vale real Volando papá Cómo vale real Volando Ahora sí que sí Han peado el bufo de varón Tiene Manamune Tiene la Trinity Tiene la rey arruinado Ahora sí que sí Va a deletear Míralo, míralo, míralo Cómo golpea Mira cómo golpea Con esa rey arruinado Madre mía Ahora sí que sí Es real Sí que se ha puesto Bien mamalón Ahora sí que puede Carrear del equipo Que mira que tienen Dos Drakes en contra Y bueno Ahora acaban de remontar Aunque sea en el aspecto De las torres Y del farm Ha conseguido Más o menos Respetar Remontar El equipo rojo Aunque sí Drakes van por debajo Pero clarísimamente Y bueno Le va a hacer daño aquí Bueno le va a tirar Directamente al Drake Se viene todo El equipo azul Que le debería de sacar Vale perfecto La saca muy rápido El Drake Espérate se meten con todo La pueden haber cagado Se va a meter El DC se va a meter No lo sé El engage Sí perfecto Lo hace el engage Le va a golpear Madre mía El pokeo es real No es normal Termina reventando El misfortune Cómo corre el equipo azul Cómo corre el equipo azul Se mete brown Para poder cubrir el daño Que le pueden hacer Eh Bueno bueno El Gukones es una copia Y Dios Cómo les hace daño Con el pokeo es real Cómo les daña Es real con el pokeo Que nos está fulminando Desde la Bueno desde atrás Y nada Ahora eso sí Les pueden sacar Una tier 2 Y empezar a sacarle Ya muchísimo más Oro Que con esto ya Se pueden poner 53k Bueno 54k Se ponen Ya van casi a los 3-4k De diferencia Y bueno Se saca el buffo rojo También Del equipo enemigo Lo que necesitaría Es un buffo azul También Ya que está gastando Bastante mana A pesar de tener El maramune El maramune Tampoco te hace Eh Vaya Tampoco te provoca Que tengas el mana infinito Y bueno Eh Se va a ir a por el buffo azul Creo que es lo que está Es lo que está ahí Denotando ¿No? Ya se ha pillado Sin el buffo azul Pues dice Pues bueno Déjame mi el buffo azul Que me lo voy a sacar Este que me hace falta Y bueno Eh Nada más Va levitando Bueno ¿A por qué va ahora? Ojito La Death Dance Se acaba de pillar Una Death Dance Así que va a tener Mucho más robo de vida Y capacidad de aguante Por la pasiva De la Death Dance Eh Vale Tira la ultimate Hace daño Pero nada Ha pillado nada más Que a uno Rozándole Y poquito más Ha llegado Real quiere tirar Hacia delante Vamos a ver Bueno Ojo se ha tirado Uy Vale El Isshin se ha echado atrás El Isshin se ha echado atrás Conforme ha entrado Ha hecho hue Y ha vuelto hacia atrás Y bueno Eh Nada más Ojito Acaba de aparecer El varón Pueden intentar No Trap Esto es una trap Esto es una trap Dios Casi piñan al Wukong El Isshin tiraba rápidamente La copia Para evitar que morir Espérate Tira la ultimate David Va a intentar enganchar Ahí al Isshin Le deja con muy poquita vida La O Yami Fortuna ha tirado su ultimate Termina reventándola Finalmente por ahí El Zed Eh Termina cayendo también El Zed a manos del Galio Van a tirarle con todo Termina reventando Por ahí al Galio El Isshin finalmente Van a seguir buscando La pelea Aunque termina siendo Un Uno por dos Bueno un dos por Bueno un uno por dos Si Eh A favor del equipo rojo Ya si que si Pueden hacerse rápidamente Al balón Si que nadie le molesta Este porque ya han aprendido La lección Y han dicho Bueno ya Ya nos quedamos out Y bueno El Gragas por aquí Que recupera un poquito De vidas con la De vida con la redención Vamos a ver Brown aquí Guardando todos los golpes Espérate que no consigue Llegar a tiempo La Vi Madre mía Ahora si que si Le pueden inflar a palos Vi Te que Valiste verga Vi Te valiste verga Le va a pegar ahí Con el combo De la Cupipan Y termina reventando La Vi Como sabía Que le iba a pegar Con el combo Y el daño Que le ha hecho Brutal Bueno Así que si Van a pushear Con los minions Creo que no le hace falta Volver a base O sea No creo que le haga falta Volver a base Tenemos a Miss Fortune Ahí Que bueno Se ha metido Ahí muy hasta la cocina Creo yo Para mi gusto Demasiado se la ha jugado Y bueno 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 El daño Que hace 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 Espérate Que puede tirar Madre mía Que lo ha terminado Reventando Con la Q Finalmente Vale Tira la Dios La ultima Le tira un poquito Más a la derecha Y fulmina Y le pasa por encima A la Miss Fortune Pero vaya Y bueno Nada más Se toca pushear Yo creo que ya Con las kills A ver Vuelve en 5, 4, 3 segundos El real Bueno el real no La vi El wukong Acá acaban de volver Pero Pero bueno Le está costando El equipo rojo A pesar de todo Vale Puede ser que necesite El anciano Para finiquitar el game Es muy posible Que necesite El anciano Para finiquitar el game Porque parece ser Que el equipo azul Lo se va a dar por vencido O sea Como hemos dicho Tienen dos dragones Tienen el de montaña Tienen el infernal A pesar de todo Y aguantar Lo que es aguantar Van a aguantar Como auténticos perros Así que bueno Se mete aquí Mira lo que estaba diciendo Probablemente necesite El anciano Para ganar el game Real madre mía Como lo está bajando Mira cada vez Que le pega un combo Lo que le baja papá Lo que le baja Cada vez que saca un combo Espérate No va a dejar entrar a la vi Porque sabe lo que está pasando Y es que tiene el anciano ya Vamos a ver Bueno se pega Un salto ahí con la piña Buenísimo Ojo ojo Se va a tirar con todo El galio Cagada Puto Tiene el anciano Y tiene el hermano Pero igualmente Termina reventando Vamos a ver que puede hacer El es real Que está reventando Por ahí Poqueado Termina reventando Por ahí Al otro Termina reventando Se llevó la kill El brown Pero se saca una doble kill El todopoderosísimo Es real Se sacó el nepe Lo ha hecho muy bien El equipo azul Lo ha hecho muy bien El engage Espérate que el mono Se había gastado la última Y todavía Pero como hiciste eso monito Como hiciste eso Tenía que haberte la gastado Antes con tu equipo B Bueno B Termina matando Al calvorota Vamos a ver Termina matando A la B Y bueno Tira la última Y casi mata Al Wukong Que ya estaba metido Prácticamente Dentro de la base Y que tendría que aguantar 20 segundos mínimo Pero no Esto no va a ser posible Esto va a ser golpear Al nexo Y GG Para el equipo azul De tiranzonias GG Bueno para el equipo rojo GG Para el real Y se acabó la partida 12-1 Para el real Se sacó el MVP Para el que no Para el que no se quedara Ahí con la copla Del marcador Quedó 12-1 en el real Y sacó el MVP ¿Vale? Así que bueno chicos Esto sería todo Sobre como juega El mejor El real del mundo En la Season 2 12-1 se ha marcado Auténticamente de locos La vi del equipo azul Ha jugado muy bien La verdad Y bueno Y el Wukong También en la side Ha jugado bastante bien El El En este El galio También ha jugado Perfectamente Yo diría que al principio Iba bien La Miss Fortune Sacó unas cuantas kills Arriba Y bastante fuerte Pero hubo un momento En el que ya empezó A flojear Se quedó un par de kills Se quedó atrás Y ya valió verdura Sin embargo el real Solamente ha muerto Cuando Bueno Se la jugó mucho Ahí debajo de la torre Cuando estaba en 1 contra 2 Con el bot Se quedó solo con la Miss Fortune Le pegó un tirito Y la terminó Bueno Lo terminó matando Y pues bueno Eso fue lo que pasó Pero quitando ese error De baja Que le dio el real El resto ha sido Una partida impecable La cual ha pegado Muchísimos combos Primera, segunda Muchísimos Bueno Segunda, primera realmente Ha pegado muchísimos combos Eh Ha sabido muy bien Mantener las distancias De hecho Casi en ningún momento Le han podido pillar El Zor Ya sabes De una vez Alguna que otra vez Le ha salvado La vida Y el posicionamiento Del real Ha sido Prácticamente Impecable En toda la partida Por eso solamente Ha muerto Una única vez Así que nada más chicos Espero que he disfrutado mucho De como juega el mejor Es real del mundo Ya sabéis Dejadme abajo en los comentarios Si me gustaría que me trajera Algún otro campeón más A esta sección Y ya sabéis Tenéis por ahí por abajo En la descripción del vídeo El canal de Twitch De Twitter De Instagram También tenéis por ahí por abajo El recuerdo Para suscribiros La campanita de YouTube Os olvidéis que os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!